El agrado de estar por acá en Campus Party en el 2012, el SENA como participante en el día de hoy los invita a que conozcan cómo nosotros llevamos este proceso de emprendimiento. El proceso de emprendimiento para nosotros es tan importante como es de nuestra niñez, nosotros nos acordamos de todas esas actividades, de todo lo que nosotros hacemos, pero a veces no las valoramos y a veces nos las recuerdan nuestros compañeros. Aquellas habilidades, destrezas y todo aquello que nosotros hacemos y después en esos videos nos lo muestran y nos dicen, mire por qué a usted le gusta hacer videojuegos, mire por qué le gusta hacer tantas cosas, porque es que usted cuando era pequeño, usted era el que cogía estos aparaticos electrónicos y era el que desarrollaba bastantes cositas, ¿cierto? Entonces mire que eso nos ayuda a nosotros para comprender el juego del emprendedor, ¿cierto? Y mire que hay emprendedores que pronto les ha tocado sufrir y tener aquellas situaciones que para nosotros son incomprensibles, pero es por el destino, por la situación en la cual se encuentran. Y mire que nosotros encontramos en nuestras calles de Colombia estas situaciones particulares, ¿cierto? Esos son compatriotas nuestros. Bueno, continuemos, entonces mire que estas personas que están ahí son también colombianos iguales a nosotros. Son personas que tienen situaciones reales y nosotros en este momento estamos viviendo momentos reales y estamos afrontados a una situación y a un cambio de globalización internacional. Eso es muy importante para todos nosotros. El SENA ha desarrollado y ha estado utilizando una estrategia que se llama Emprendete. Emprendete es para nosotros una manera, una ruta que nos permite orientar a todos los emprendedores de las diferentes entidades que nos visitan en los 15 centros que tenemos en la Regional Distrito Capital o en los 116 centros que tenemos a nivel nacional. Este proceso inicia con la parte de sensibilización. Nosotros acompañamos y recibimos a los emprendedores en nuestras instalaciones y durante el proceso de formación para encontrar lo que denominamos el perfil del emprendedor. Aquellas características de liderazgo, aquellas características de desempeño, de organización, de habilidades, de destrezas, en cualquiera de las especialidades que tiene el SENA o en cualquiera de las formaciones que tenemos en el país. Y lo enfocamos para que observe, mire, detalle, qué es lo que está pasando en este momento. En este momento hablamos de los sectores de talla mundial. Ya no hablamos de los sectores económicos, sino de talla mundial. Todos aquellos como la parte de artes gráficas, diseño de software, las telecomunicaciones, la minería. Son sectores en estos momentos de una punjanza importante, el sector del agro. Por eso nosotros veíamos ahorita con los tratados que tiene Colombia, más reciente con los Estados Unidos y ahorita con lo que está haciendo con Corea, con los países asiáticos. Nos vemos nosotros enfrentados a que todos y cada uno de nosotros, los que estamos en Colombia y queremos tener empresa, queremos ser emprendedores, tenemos que mirar esa visión de estar fuera de nuestra frontera. Entonces mire que los sectores de talla mundial son los que en este momento se están manejando. Y tenemos que mirar qué es lo que está necesitando la gente. Esos clientes potenciales que están en aquellos sitios, ¿qué necesitan? Necesitan vender sus productos, necesitan llegar a clientes específicos, necesitan manejar nichos de mercados, necesitan vender rápido, necesitan vender al instante. ¿Qué es lo que necesitan esos clientes? Entonces nosotros tenemos que mirar cuál es el contexto productivo que se está manejando. Y eso nos ve a nosotros en la necesidad de poder desarrollar aplicaciones de acuerdo a nuestra tecnología, enfocada a ese cliente específico. Y es de anotar que es bien importante la parte de creatividad e innovación, de la cual nosotros los colombianos tenemos esa particularidad. Entonces por eso es que en algunos países tenemos ya estudiantes SENA, por ejemplo, que por su habilidad, por su innovación, en esos desarrollos están siendo contratados en otros países o están vendiendo sus aplicaciones para otros países. Tenemos el caso de un desarrollador de aplicaciones de publicidad que está por internet y él las desarrolla en Colombia pero sus clientes están en Canadá. Porque ellos tienen un nicho de mercado específico y el desarrollador está aquí en Colombia. Entonces miremos que esa parte de innovación es en este momento lo que está de punjanza. Después de haber encontrado qué es lo que un emprendedor va a desarrollar, cuál es su idea de negocio, cuál es su proyecto de vida, lo invitamos a que formule ese proyecto de vida, ¿cierto? Ese acompañamiento lo hace por parte de un asesor y ese asesor lo orienta en estas fases, lo orienta en la fase del estudio de mercados para que vea cuál es el cliente, cuáles son las características de su producto o su servicio, cuáles son aquellas estrategias que va a utilizar para poder penetrar el mercado, estrategias de comunicación, estrategias de servicio, estrategias de precio. Pensemos que siempre las personas dicen esto es bueno, será bonito, será barato o será caro, ¿cierto? Entonces mire que esas estrategias son a veces las más importantes para que nosotros nos reconozcan, ¿cierto? Cuando nosotros miramos en Mercado Libre algo, nosotros decimos, oiga, ¿por qué es tan impactante ese producto que está ofreciendo la persona? ¿O por qué nosotros miramos en Alibaba, por ejemplo, por qué traer un producto de la China? ¿Cuáles son las características que tiene ese producto? O sea, ahí hay una estrategia que ha aplicado alguna persona para poder llevar ese producto a un cliente en algún país del mundo, ¿cierto? Entonces mira que las estrategias son bien importantes. Poder definir aquellos costos que tienen que ver con el producto, para poder determinar ese precio de venta que es atractivo para el mercado. Poder definir también el contexto del estudio técnico. Todos aquellos componentes que tienen que ver en el caso en donde nos encontramos en este momento, de cuál es el software que nosotros estamos utilizando. Si nosotros tenemos que hacer unas aplicaciones nuevas para ese cliente específico. Si nosotros necesitamos una infraestructura o si necesitamos también unas personas especializadas. Entonces, en ese contexto técnico nosotros vamos a encontrar todas esas necesidades y requerimientos bien importantes. Y después sigue la parte organizacional. ¿Cuál es el factor humano que nosotros vamos a contemplar dentro de nuestro proyecto? ¿Quiénes son los que nos van a acompañar a nosotros? Nosotros como emprendedores vamos a necesitar una mano de obra que está a nuestro alrededor, ¿cierto? Vamos a necesitar una persona como un contador, por ejemplo, que maneja la parte tributaria legal de la compañía. Y nosotros vamos a estar de la mano con él. Vamos a necesitar de pronto algunas personas especializadas que van a desarrollar parte de nuestro ejercicio, de nuestro proyecto y van a ser parte de nuestro equipo de trabajo. Ya teniendo la parte de mercados, la parte técnica, la parte organizacional, comenzamos a desarrollar una valoración del proyecto. Es cuando nosotros nos encontramos en cuánto nos cuesta el producto, cuánto nos cuestan los insumos, cuánto nos cuesta la materia prima. Cuáles podrían ser nuestros posibles proveedores de nuestros insumos, cuáles podrían ser los proveedores de nuestras materias primas, de nuestros equipos. No importa que estén en Colombia o no estén en Colombia. Nosotros podemos considerar ahorita que ya tenemos tratado de libre comercio con diferentes países, que podemos tener importación. Y también tenemos representantes, en este caso, digamos, licencias de software en Colombia o algunas licenciaturas en otros países. Y por ende, también equipos para desarrollarlo. Nosotros evaluamos esto y nos permite ver qué debemos vender, en qué porción debemos vender, en días, en horas, en meses, en años. ¿Cierto? Para mirar cuáles serían nuestros costos y gastos y, por ende, cuál sería la utilidad que nos da esa idea de negocio. Y en ese momento nosotros no hemos invertido absolutamente nada. Estamos desarrollando ese plan de negocios y en esta fase de formulación nosotros podemos analizar. Podemos ver las diferentes alternativas si ingresamos un técnico más, si compramos una máquina de tecnología de punta, si nos ubicamos en Bogotá, si nos ubicamos en Cali, si nos ubicamos en la zona franca, si nos ubicamos dónde. ¿Cierto? Ahí nosotros podemos simular qué es lo que está pasando en nuestro proyecto y a qué nos veríamos enfrentados en el corto, mediano y largo plazo. Podemos proyectarlo meses, años y, en este caso, podemos proyectarnos a cinco años para ver qué es lo que está pasando. Y, en este contexto, contemplamos todo lo que tiene que ver con los indicadores económicos que tiene el país. ¿Cuál es el producto interno bruto? ¿Cuál es la inflación? Es bien importante. Cuando nosotros ya hemos determinado cuál es el monto de nuestro proyecto, nosotros miramos quiénes podrían ser nuestros patrocinadores o nuestras fuentes de financiación. El SENA, como abanderado en Colombia del emprendimiento, tiene algo que se llama Fondo Emprender. Fondo Emprender es un capital semilla condonable siempre y cuando el emprendedor cumpla con los indicadores que ha propuesto en su plan de negocios. En este momento, precisamente hoy estamos cerrando el segundo cierre de las siete convocatorias que están para el año 2012. En este momento hay 75 mil millones de pesos, de los cuales están divididos en cada una de las siete convocatorias. Hay convocatorias para las artes gráficas, hay convocatorias para los sectores de alimentos, hay convocatorias para tecnología, hay convocatorias para el agro, hay convocatorias para población vulnerable. Cada una de esas convocatorias tiene un rubro, el cual se puede ver en la página de Fondo Emprender. El máximo monto de Fondo Emprender en este momento es 180 salarios mínimos legales. Estamos hablando de aproximadamente 104.5 millones de pesos, que va relacionado con seis empleos. El siguiente son 150 salarios mínimos legales, que va relacionado con cinco empleos. Y el último son 80 salarios mínimos legales, que va relacionado con tres empleos. Estamos hablando en pesos de 45, 85 y 105 millones de pesos. Con este dinero yo creo que podemos crear empresas, ¿cierto? ¿Qué dicen ustedes? Podemos crear una pequeña y de pronto una gran empresa, ¿cierto? Pero aparte de Fondo Emprender también tenemos otras fuentes de financiación, como es de Estapa Futuro, del grupo Sam Miller de Bavaria. Donde hay otros montos que ellos manejan, otros requisitos que ellos manejan. También tenemos FOMIPIMI, tenemos ángeles inversionistas, personas que tienen algún dinero y desean invertir en proyectos de cualquier sector económico o de talla mundial. También el SENA, con estos proyectos, invita a los emprendedores. Y de pronto ustedes, campuseros, han visto que aquí hay representantes SENA que están ahorita en el concurso de Ventures. Son concursos a nivel mundial. Son concursos que el SENA, de las personas que clasifican, van, en este caso, este año van a Brasil y en el año 2013 van a Inglaterra. Van por un tiempo de 8 o 15 días. Si es otro tipo de proyectos, digamos en el caso de gastronomía, van a Perú, por ejemplo, por 45 días a convenios académicos de transferencia. O en el caso de Francia, también van a Francia. Entonces mire que hay buenas oportunidades por el lado de los concursos. Y pues el otro es el de recursos propios. Estas son las grandes fuentes de financiación que existen en este país. Es de anotar que Fondo Emprender en este momento, por el acuerdo 009, amplió uno de los requisitos que era el tiempo de graduación de las personas. En este momento, uno de los requisitos que ampliaron fue a 60 meses de haber optado su título de graduación. Como técnico, tecnólogo, profesional, especialización, maestría y doctorado. Entonces mire que hay una gran oportunidad en este momento de poder presentar proyectos, de los cuales ya en un recorrido que he hecho ahí, interesantes proyectos que se pueden postular. Como les decía, pueden postular los proyectos en los 15 centros que tenemos aquí en Bogotá o en los centros que hay a nivel Colombia. Entonces mire que hay un asesor que lo acompaña a usted durante 18 meses en su proceso de acompañamiento para desarrollar su proyecto. Y si su proyecto es viabilizado, priorizado, jerarquizado y va a desembolso, lo acompañamos por otros 18 meses para que usted desarrolle su proyecto. Entonces mire que el SENA, a cambio de las universidades, lo invita a que usted nos visite en las unidades de emprendimiento, presente una excelente idea de negocio y pueda tener un dinero que es condonable. Cuando estamos en la fase puesta en marcha y crecimiento, lo que nosotros desarrollamos con el emprendedor es permitirle un acompañamiento cercano para que se presente a las entidades gubernamentales, distritales, nacionales, para que registre su empresa, registre su marca. Si es algún desarrollo de un producto o servicio que necesita marca, necesita patente, entonces también lo acompañamos. Y en la parte de crecimiento, nosotros utilizamos con un acompañamiento del Balance Scorecard para mirar el desarrollo de lo que pasa en cada una de las áreas. En la parte financiera, en la parte administrativa y generamos un plan de acompañamiento para fortalecer a veces lo que sucede en los proyectos. No estoy vendiendo, la gente no me está comprando, mi producto no ha sido aceptado en el mercado, estoy pagando muchos costos y gastos de agua, luz, arrendamiento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces mira que el Balance Scorecard nos permite, como una herramienta, ayudar a acompañar al emprendedor para mirar aquellas debilidades en esos puntos específicos y poderle brindar una ayuda más puntual para que él le llegue al cliente. Para que él venda lo que él debe vender para conseguir un punto de equilibrio y poder tener una estabilidad. Estos son casos de algunos logos de algunas empresas. Tenemos cantidad, o sea, estos son algunos representativos, tenemos cantidad de proyectos. En este momento ya, como les decíamos, para la convocatoria número 21, el Fondo de Aprender lleva aproximadamente 8 años con este programa. Estas son algunas de las empresas, ahí aparece algo de 3D Phonic, es una empresa de tecnología, que lo que hizo el chico fue desarrollar un aplicativo musical para ambientar programas musicales y publicidad. Eso es lo que hizo el chico. Maranata es una empresa que trabaja alimentos y en este momento es una empresa que tiene un convenio con España, con una empresa de embutidos. Entonces, hizo una alianza estratégica y está trabajando. Seama es una empresa también de desarrollo tecnológico. Seama nació por una situación muy particular en Bogotá. No sé si ustedes de pronto escucharon una problemática que había de contaminación ambiental en Gativá, cerca del aeropuerto, que eran los roedores. Había una problemática hace más o menos 3 años y eso incidía mucho en la población. Este chico hizo esa investigación y por medio de un aplicativo eléctrico y electrónico, por impulsos de sonido, lo que hace es ahuyentar los roedores y eso ayudó a descontaminar el problema ambiental que teníamos en Gativá. Y él no se quedó solamente con los roedores. Ahorita ya desarrolló un producto que es para los famosos zancudos. ¿Sí? Se nota que los zancudos son unos animalitos que son incómodos, que lo pican a usted, usted está tranquilo viendo la televisión, está por ahí, pan. Zancudo le deja la manchita y usted comienza a rascarse. Desarrolló también un producto. ¿Sí? Entonces mira que esto es desarrollado por estudiantes SENA, que han participado y han sido beneficiarios. Pastel y chocolate, pues es una empresa de alimentos, ha ganado varios premios, está ubicado en la zona de Cedritos. Ella ha desarrollado innovación en la parte de materias primas para pastelería y repostería y por ende ha elaborado sus productos. Ella desarrolla productos para servicios de catering. Su catering es otro ejemplo, es una empresa que ha ganado dos premios con la Cámara de Comercio, por ser una persona que ha tenido una trayectoria con el SENA, primero. Y segundo, que es una persona que es por su edad, estamos hablando de una persona de 55 años que entró a estudiar al SENA. Hizo una tecnología en gastronomía y sus hijos son abogados, ingenieros de sistemas, de todo. Y esta señora, al ver que es rodeada de todos esos profesionales, dijo, ¿y yo qué hago? Se entró al SENA a estudiar. Desarrolló un proyecto. Servicios de catering. ¿Sí? Y ha ganado, como les decía, ha sido invitada dos veces a Cartagena a los premios que da la Cámara de Comercio por los emprendedores innovadores y de características muy particulares. Y tenemos Solaboratorios, es una empresa también de tecnología que lo que desarrolla es aplicaciones para las fincas en cuanto a inseminación artificial. Ella va a los sitios donde está haciendo reproducción y desarrolla servicios de inseminación artificial en sitios. También es estudiante SENA. Y tenemos, este proyecto es bien interesante. Es un proyecto de un tecnólogo en instrumentación industrial y electrónica del Centro de Diseño y Metrología. Ahora, él les va a contar ahorita un poquito de eso, de qué fue lo que hizo con su aplicación en los buses de la serie Chevrolet N y F. Solo versión 2011 en adelante. Esto es para última tecnología. El compañero Javier Segura, que en este momento nos acompaña, él nos va a contar algo de lo que hizo el emprendedor que es César Pérez. Bueno, buenas noches. ¿Así? ¿Así? Bueno, buenas noches. Este es un proyecto de uno de nuestros aprendices del Centro de Diseño y Metrología. Él trabaja en una empresa que llama Autocapital, a las afueras de Bogotá. Él como tecnólogo en esta empresa encontró un defecto que tiene los buses y camiones de una serie de camiones de Chevrolet NKR y NPR. Descubrió que dentro del computador que maneja estos buses, tiene un defecto. Entonces, no les permite, cuando les hacen la valoración técnica, por garantía, detectar al 100% las fallas. Y este muchacho desarrolló un aparato que le permite detectar todas las anomalías que tienen los camiones y los buses. Este aparato le permite a él en un 100% detectar todas las anomalías tecnológicas, eléctricas que tienen estos buses. Entonces, este es el primer prototipo, la idea del proyecto de él, es comenzar a construir un diagnosticentro a las afueras de Bogotá, para hacer todos estos camiones y todos estos buses que van a llegar aquí a Bogotá, tengan la oportunidad de presentarse o hacerles el diagnóstico allá. Entonces, es el plan de negocios que él tiene proyectado. Entonces, mira que, esto es de estudiante Senna. Otra ventaja que tiene el estudiante Senna, es que, tiene toda la tecnología a la mano. Toda la infraestructura que necesite, el software que necesite, el acompañamiento del asesor. En el caso de nosotros, nosotros estamos como asesores operativos en los proyectos, pero también lo acompaña un asesor técnico. O sea, estamos de la mano tres personas para poder llegar a desarrollar esto. Entonces, como decía mi compañero Javier, esto ya fue aprobado por General Motors en los Estados Unidos, ¿sí? Ya fue probado aquí en Colombia, lleva tres años de pruebas, ¿sí? Y ellos no habían encontrado esa situación y mira que un estudiante Senna sí encontró una solución que la cual la va a llevar a cabo en su diagnosticentro que se va a colocar en el municipio de Funza. Entonces, miren qué tan interesante es lo que podemos hacer en el Senna y lo que nosotros como emprendedores podemos llegar a lograr, ¿cierto? Nunca es tarde para comenzar. La situación es dar el primer paso, mirar el horizonte más oportuno que nosotros podamos encontrar y como dice ahí, apuntarle. Hay que apuntarle a lo que verdaderamente nosotros podemos llegar, ¿cierto? Nosotros a veces le apuntamos a la izquierda, a la derecha o atrás, pero nosotros siempre tenemos que apuntarle lo que verdaderamente debe ser. ¿Y qué es lo que le apuntamos nosotros? Pues a lo que nosotros sabemos, ¿sí o no? A lo que nos gusta, al conocimiento, a la experiencia y a lo que el cliente quiere, ¿sí o no? Eso es lo que necesitamos hacer. De parte del Senna, les agradecemos haber estado en Campus Party 2012 con esta charla de aprender a emprender con el Senna. Nuestros datos para mayor información con respecto a acompañamiento de proyectos de cualquier sector están a continuación. Muchas gracias. 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 Gracias.